Mamá Reina, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo decir por favor? ¿Qué pasa? Me podría casar con tita No te voy a dejar casar con tita Pero si te puedo dejar casar con mi otra hija Hija, Rosaura ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Está bien Ok, me caso con Rosaura Tita, Rosaura Sí, madre Tita, te voy a dejar casar con... ¿Con quién? ¿Con quién? Me digo, ¿con quién? ¡Ebola! ¡Te importa! ¡Ebola! Me gustaría presentarte a mi hermano Javi Tita, cásate conmigo Várate, sí Bloopers Está bien, Tita, venga para acá I can't do that ¿Te casas conmigo? Claro que ¡No! 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 Mamá Elena, ¿me podría casar con su hija? No te puedes casar con Tita ¡Oh, bien! ¡No! 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 ¡No!